Y me deja muy buena experiencia, me encontré con muchos amigos, me hice amigos también en el juego de Vita, me hice amigos de uno de Salta, otro de Neuquén y son muy amigables, la verdad que la tengo que decir, son muy amigables la gente. ¿Contento con la práctica de este deporte y con todos los logros que han obtenido en este año? Sí, sí, me gustó mucho y estoy contento que yo y mis amigos participemos y que ganemos algo y espero que en la siguiente todos salgamos primero. Y rescato que todos son muy buenos y hay que siempre seguir entrenando, porque por ejemplo si vos salís primero alguna vez, por ahí otro día salís segundo, o sea siempre hay que seguir entrenando. Estoy muy feliz porque me gané el tercer puesto que fue mi primer torneo y me gustaría seguir entrenando y poder ganar más puestos más adelante. ¿Contento con un primer torneo y ya pudiendo llegar al tercer puesto? Sí, muy contento. Eso sería en un esfuerzo cada clase y como dice el doyocún que todos los lunes, miércoles y viernes hacemos, que hay uno que es tratar de superarse. Eso hay que entrenar mucho para ganar un torneo seria. ¡Gracias!